Mamá, me invitaron a un banquete. Tenemos aquí un informe sobre dificultades en la mesa y cómo solucionar. Bueno, muchas veces. Problemas, eh. Atención, problemas. Primer problema. Al servir, manchamos a uno de nuestros invitados. Un desastre. Terrible, avión de Contuco, por ejemplo. Bueno. Tanto si somos nosotros los anfitriones, como si se trata del personal de servicio, deberemos pedir disculpas al ñato. Inmediatamente. Disculpeme inmediatamente, de rodillas incluso. No se haga problema, no se haga problema. No, no, ¿cómo? Y luego ofrecer un quitamancha. ¿Tiene un quitamancha? ¿Y dónde lo tiene usted el quitamancha? Lo tengo acá, mire. ¿Pero cómo puede estar? ¿Lo lleva encima? Sí. O si no, ¿quiere que lo acompañe al baño? ¿Para sacarle la mancha? No, déme el quitamancha. Bueno. Dice, no debemos lanzarnos sobre el invitado y tratar de quitar la mancha frotando. No se toca al invitado. No. Esto es una regla. Al invitado no lo toca. Ni con un palo. Ni con un palo. No, pero... A mí cuando me tocan... No, bueno, pero... Saca la mano. Dice, pero tiene una mancha, no importa. No, pero se saca la prenda. Si usted le quiere sacar la mancha, se saca la prenda. No, bueno, pero eso es el pantalón blanco. Y bueno, se saca los pantalones. Mire el lamparón que me quedó ahora. Claro. Mire, si no se soluciona... Estaba comiendo el bóndigo aquí. ...se le puede ofrecer pagar la limpieza. Tome, tome. No, no, no. Tome 70 pesos. No es necesario. Y encima lo saca... ¿Cómo que mi plata no vale? No, bueno, ya está. Y lo saca de la media el señor. Bueno, o si no, ofrecerle alguna prenda para que pueda continuar disfrutando de la pieza. Eso puede ser. Mira, mire, un jardinero. Claro. Estoy vestido todo de blanco, impecable, con bien zapatos, con medias, con pantalón y camisa. Bueno, sí. O bien poner a su disposición un transporte para que pueda ir a su casa u hotel a recoger un nuevo vestuario. Ah, vaya. Vine de Monte Grande. Y además tiene un traje solo. Bueno, si nos manchan a nosotros... Ah, y es otra cosa. Es otra cosa. Porque a mí me gusta manchar, pero no que me manchen. No debemos empezar a protestar. No, yo creo que hay que... ¡Ey, mire cómo dejaron! No, no, no. Hay que minimizar el problema. Bueno, no es nada. No, no es nada, pero mire cómo lo dejó y... Claro. Dice, debemos mantener la calma y la compostura, aunque el traje nos haya costado un platal. O sea, de un diseño exclusivo. Miren, el traje es un diseño exclusivo. Sí, bueno. Se atraería el asunto de casero. Bueno, pero bueno, un accidente tiene cualquiera. Le volvó un poquito el vino, el vaso de vino. Bueno, pero es un... Imagínense un traje cruzado. Sí, bueno. Bueno, sí. Parece que estuviera un batik. El pantalón es cruzado. Caminando así. El chueco. El charco, como el pantalón. Bueno, este mismo comportamiento hay que tener en caso de que el percance se produzca entre invitados. Por ejemplo, un invitado lo mancha a otro al servir el vino. Usted inmediatamente se pone entre los dos como dueños de casa. No pasa nada, alegría, alegría. No pasa nada, no pasa nada. Lo sujeta. A lo mejor usted agarra a uno y un amigo suyo al otro así de atrás para que no se agarre la piña. Bueno, sí. Dejalo, dejalo. Salí, salí, no me toqué. Sí, qué sé yo. Bueno, pero ahí el problema es otro. También usted se interviene demasiado. Sí, por ahí lo toca mucho y el otro se aguanta y le mete una peli. Claro, y si vos qué tenés. El que se mete a separar al final termina en medio de la broma. Bueno, muchachos, no podemos transformar esto en una peli. Bueno, pero este es el diseño exclusivo. Mirá cómo me lo he hecho. Bueno, pero fue sin querer, ya te lo viste. Fue una mancha de sopa. Fue sin querer. Vos sabés que la mancha es perfectamente redonda. No queda tan mal. Ah, bueno, menos mal. Después. Si el problema es romper algo, me rompieron algo. Sí, puede ser un jarrón. O un vaso. Un objeto. Si en el transcurso de la velada rompemos algún objeto, un jarrón, un espejo, una lámpara, lo que sea, hay que mantener la calma también. Sí, siempre. Porque hay gente que se desespera. Sí, bueno, tampoco tan calmado. Me rompiste el espejo. Bueno, pero una cosa que se puede tratar es disimular. Pero cómo, yo escuché un estruendo. Por ejemplo, dos amigos vienen a visitar a otro que tiene una colección de jarrones de la dinastía Mink. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, eh. Hace mucho que no nos vemos. Sí, hace un montón. Vemos postergando la cena. Muchachos, quiero mostrarles mi colección de jarrones. Pero cada vez más. Cada vez más. Parece un museo esto. No, no, pero estoy como loco porque esto me hiciste traer estos últimos jarrones. Mirá este. ¿Cómo ves? Ah, pero esta es la última que hice. ¿Le puse? Esta, sí. Este jarrón es un maravilloso, eh. Todo el colorido que tiene. Debe valer una fortuna. Una fortuna, pero vos sabés que yo los gustos me los doy en vida y dije, bueno, mis últimos 10 años de trabajo, la voy a poner en el jarrón. ¿Qué es lo de nada? Me doy los gustos. Bueno, ¿qué toman? ¿10 años de trabajo gastaste? 10 años, sí. Y traenos algo, viste. Voy a la cocina a buscar algo. Bueno, bueno, bueno. ¿Les parece, muchachos? Sí, qué daño. Quédense cómodos, eh. Cómo no, cómo no. Yo te diría, dejar jarrón de vuelta en el armario. Sí, para que lo quiero mirar a ver si es verdad que es chino. Porque este es capaz que lo compra en el bazar regueiro. No, no. A ver, a ver, pero... Uy, uy. ¿Se te cayó? Desde que no lo pusieras en el armario. Se rompió. ¿Qué hacemos? Que cuando venga este tipo se va a volver. Bueno, primero, no sé, para mí no se tiene que dar cuenta. Claro. ¿Y si nos vamos? No, no. ¿Qué nos vamos a decir recién? Claro, nos ponemos en evidencia. Pongamos todos los pedazos contra algún lado. A ver, yo traje acá un poco de pega-pega. Pero son como 500 piezas. Sí, pero más o menos. A ver, vos te das maña con esto. Sí, sí, esta es la... Yo una vez armé el rompecabezas que salió en el billete. Sí, pero... A ver. Bueno, a ver. Para mí esta pieza va con esta. Más o menos. Esta manija tiene que ir de alguno de los costados para mí. Escuchame. Nos quedó que tiene dos manijas de un costado y de otro ninguna. Pero no. Y ya encima lo pegaste, es el pegamento instantáneo. Y ahora ya no se puede salir. Una vez que se pega mucho esto. Sí. El poxy pox. Uy, mirá. Hola, hola, amigo. Vamos. Hola. Bueno, ya traigo acá los traguitos. ¿Qué trajiste? A ver, el traje. Ustedes eligen, ¿eh? Pueden tener un naranjín que les traje algo fresco. Ay, qué rico. Me encanta. Algo fresco. También se puede hacer un trago. Ah, bueno, bueno, bueno. Con ahí un poquito de... Qué genial. Ya vamos justo conversando, la verdad. De otra cosa. Qué hermosa. De qué charlaba. No, qué hermosa que está la casa. Viste, qué hermoso. La decoración. Y lo decoro todo con los jarrones. Otra parte de la casa. No, pero esta es mi parte de periferia porque están todos los jarrones que yo colecciono. Sí, bueno, pero vamos allá para otro lado. Tuvimos un montón acá. Bueno, pero lo más lindo está acá. Sí, sí, sí. Podríamos recorrer el resto de la casa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por ahí cuando nosotros... ¿Dónde está el jarrón que les... Bueno, así cuando nosotros no estamos, otros pueden mirar el jarrón. Sí. En fin, cualquiera le puede pasar algo. Sí, sí. ¿Qué puede pasar? La verdad que... ¿Qué puede pasar con tantos jarrones? Uno más, uno menos, no sé. No, bueno, sí, pero... Todos iguales. Todos iguales. Para mí cada jarrón... Para mí lo más lindo es la naturaleza. Sí, para mí también. Yo no te cambio cualquiera de estos jarrones por un minuto afuera. No, no, por mí la experiencia de la cultura que hay en cada jarrón. Sí. Hay un pedazo, un pedazo de historia. Sí. O muchos pedazos, sí. En cada jarrón, y sí, muchos pedazos de historia, vos sos muchos jarrones. Claro, sí, sí. El que tengo. Además, yo creo que de la Argentina debo ser el coleccionista más... Sí, yo creo que... ...de más jarrones tiene. Y aparte el que tiene los modelos más raros. Sí, modelos extraños. A veces uno los ve y parece que estuvieran pegados. ¿Cómo pegados? No, son modelos extraños. Sí. A primera vista parece que a mí me dijo un crítico amigo que estos jarrones, uno los ve y así parece que los hubieran pegado con poxipos. No, ¿cómo pegados con poxipos? No, pero esto no es Picasso, son chinos. Bueno, bueno, vamos al fondo. Son chinos. Y además está valorada la perfecta simetría de los jarrones, que es lo que más se valora. Sí, claro, es lo que uno ve, una manija de cada lado. O la mayoría de ellos. Aquí está, es el jarrón, el jarrón que estábamos mirando. Sí, sí. Pero eso es una jarra, ¿qué es eso? Sí, no, es que este era el que estábamos mirando. Sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo qué pasó? Pero este es el... No, ese es el que estábamos mirando. No, la palangana esta, ¿no lo viste? No, 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 eso no es el jarrón que yo le dije. ¿Cómo? ¿Y otro a la palangana? Este, no, esta es una pieza común y corriente. No, bueno, pero sin embargo, mirá qué linda. Es la que nos mostraste antes. No, no es lo que te mostré. ¿Cómo que no? Te habrás equivocado. No, yo te mostré el chino, el jarrón chino. No, ese no lo vimos. ¿Cuál? ¿Qué jarrón chino? ¿Dónde estábamos mirando este jarrón? No, vimos, estuvimos mirando este jarrón todo el tiempo. Mirá lo que dice acá abajo. ¿Qué dice? Másar Regueiro. Claro, pero eso, eso yo lo uso para arreglar las plantas, ¿no? No, no, no. Igual, entonces, pará, pará. No lo rompas, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué lo rompas? Claro, porquería eso. Bueno, pero está bien, la verdad que sí, es una porquería, pero tampoco romper por romper. Bueno, no vamos a ir. ¿Para dónde se van a ir? Tomá, te pago el jarrón que rompí. ¿Pero cómo? 50 pesos. Pero no, eso no cuesta ni 50 pesos. Bueno, entonces. Es una baratija, no hay que comparar. Qué bueno, ¿eh? Que tengas que, cuando te rompen algo, no decís nada. Yo ya sabía, pero... No, romper algo así es una pavada. Bueno, chau, ¿eh? Pero cómo se van a ir, no se van a ir. La vamos yendo, vinimos a tomar algo. Claro, chau, chau, chau. Si no tomas, ¿dónde vas? Chau, chau, nos vamos, nos vamos. Chau, chau, chau. Chau. Bien, romper algún objeto. Si en el transcurso de la velada rompemos un objeto, bueno, se recogen los pedazos y se le quita importancia al disidente. Claro. Si nosotros lo rompimos, entonces hay que ofrecernos apagar el objeto roto. Sí. Sí. Buenas tardes. Sí. Me ofrezco apagar el objeto roto. No, está bien, pero ¿sabes qué? O estropeado. Sí, está bien, Hugo. O a reponerlo. Sí. Hugo, ¿qué? Me rompas lo que me rompas. Sí. Hay cosas, como esta que rompiste. Sí. Que tienen un valor sentimental. No es, a mí no me interesa. Que traemos el mismo. Es irreparable. Lo traemos, yo ya que me ponga de novio con vos. No, no, digo, es irreparable. Digo, ¿esto ya me lo rompiste? Sí, sí. Me imagino que no me lo habrás roto a propósito. No, no, pues si querés. Bueno, por eso. Estábamos, bueno, jugando un poco al básquet y se nos cayó. Por supuesto. Igual a nadie le gusta que le rompan algo. O a vos te gusta que le rompan algo. No, para nada. Ah, bueno, no. No, como me mirás con una cara como diciendo, ay, qué pasa, porque no te lo rompieron a vos. A veces hay gente que tiene seguro. ¿Vos tenés seguro? ¿Para ruptura? Sí, algunas cosas las puede reaccionar. Bueno, cuidado, porque hay gente... Tendría que tener todas. Claro. No, bueno, bueno. Entonces, para cobrar el seguro se lo hace romper. Claro. Sí, pues no, no, no. Ya no me lo hago romper para cobrar nada. Claro. No me lo hago romper. Ahora, hay daños, como estos que me rompieron, que es irreparable. A mí no hay plata que me lo pague. ¿Te puedo hacer una pregunta? No hay plata que me lo pague. Porque en las fábricas que hicieron el tejarrón hicieron 100 iguales. No, no, igual no hay plata que me pague lo que me rompan ustedes. No sé lo que hicieron, 100 o 50. Esto ahora, si es de mi abuelo, vos que sabes qué historia hay detrás de lo que me rompieron. Si era de tu abuelo, bastante mal gusto. Bueno, dice, no hay que preguntar directamente a los anfitriones por el precio o el lugar donde lo compraron. No, no, directamente hay que traer uno nuevo. Ah, debemos ser discreto. De cualquier manera, si enviamos unas flores al día siguiente, con una tarjeta pidiendo disculpas por el incidente, quedaremos muy bien. Disculpa lo que te rompí. Sí, igual, igual, viste, por ahí si se rompió algo... Este ramo de flores para usted, doctor. No, no. Ahora, ¿no le pasa que por ahí usted rompió algo, no dijo nada, más o menos lo acomodó? Sí, sí. Yo siempre hago así. En general, lo escondo lo que rompí. Si es que no me vieron. No, si no lo vieron, claro. Pero, por ejemplo, usted rompe una silla. Y más o menos usted le acomoda la pata y... Y deja que otro se siente. Y deja. Y crea que fue él. Claro. Y usted por ahí se va del lugar. Sí, lejos de la silla. Lejos de la silla. Lejos de la silla. Se sienta más ahí. Claro. Pero en futuras visitas, ¿ve la silla rota? Que no se terminó de romper más. Claro, mi pregunta... Se pregunta a sí mismo, dice que... ¿Qué habrá sido de esto? Que va ahí la silla... Que va a estar seguro de que a uno no lo vieron, ¿eh? Atención. Desaparición o extravío de objetos. Sí. El anfitrión debe responder a tal hecho y ofrecer sus disculpas. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, uno de los invitados dice... Momento. Me falta el celular. Me falta el celular. Nadie se mueva. Bueno... Me falta la billetera. Sí. Bueno, te lo habrás olvidado en algún lugar. No, no, me lo olvidé. No, no. No, entré... Justo la tantié cuando entré... Y dije... Mirá, si me la afana. No, pero... No, pero acá en mi casa no te puede haber sucedido nada de eso. Bueno, lo que hay que hacer es esto. Usted como dueño de casa, dice... Vamos a hacer una experiencia. Vamos a apagar la luz. Claro, eso me parece bien. Y el que tomó por equivocación la cartera tiene la chance... Sí, claro. ...de ponerla otra vez arriba de eso. Me parece mejor y aparte menos violento. Claro. Porque con la luz apagada no se sabe quién fue. Claro. Bueno, entonces hagamos la experiencia. Hagamos la experiencia. Entonces, ningún problema. A ver, apaguemos la luz. Bueno. Estamos con la luz bien apagada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, muy bien. Es la oportunidad. Corra, sí. Bueno. Ahora va... Bueno. Seguro va a aparecer la luz. Vamos a prenderlo. Aprendamos la luz. Sí, listo. Sí, el florero que había acá. Pero acá debe faltar más cosas. No apareció la billetera. Se pararon el florero. La billetera y el florero. ¿Cómo puede ser? Bueno, apaguemos la luz. Apaguemos la luz. A ver si aparece el florero y la billetera. Ahora sí. Ahora le damos doble ocasión para el ladrón o para los ladrones. Por ahí fueron dos distintos. Sí. Y ahora... Luz apagada. Está perfectamente oscuro. Córdase, por favor. Bueno. Ahora prendemos y vamos a encontrar el... Uh. A ver. Ahí está. ¿Sí? No está el florero. No está la billetera. La billetera tampoco. ¿Y la mesa? No. Bueno, no, bueno. Pero esto es que... No apaguemos más la luz porque acá... Se afanaron la mesa. Se activan los chorros cuando se apaga la luz. Bueno. Si hay demasiados invitados y la vajilla es para seis personas, pero la cena es para diez. Tienes. Tienes que tener. No tengo nada. ¿Puedo sugerir algo? Ponemos todo en el medio y que sea... Un picoteo. No, bueno. Pero un picoteo. Yo no voy a meter en la cuchara. No. En el mismo lugar que viene otro y... Bueno. Además, lo único que hay es sopa. Que vamos a ir a tomar la sopa. Dice, si lo único que tenés es sopa... Es sopa. Fijate y seguramente tomá... Dice, mirá lo que dice acá. Dice, unos champiñones y servilos con ajo picado. Yo no tengo champiñones con ajo picado. Dice, ¿qué solución me da? Bueno, pero sí. No puedo caminar, creo que salte. No, porque si hay que... Cualquiera tiene... Claro. Las casualidades de champiñón. Si alguna la hace en la búsqueda, debe tener champiñón, un frasco de champiñón. Sí, o fideos, los hiervos, un poco de orégano. No tengo nada. Y una riestra de ajo con ajo. Nada, nada, tampoco. ¿Puedo sugerir algo? Sí. Un pan fresco del día, lo corta y puede hacer unos croutons. Con agua. Sí. Pan y agua. Pero tiene... No. ¿Tiene pan fresco del día? No, señor. Tampoco. Entonces no tiene nada. O empecemos por ahí. Bueno, si los invitados tienen exigencias especiales. Por ejemplo, un empleado es vegetariano. Un empleado no, un invitado es vegetariano. Bueno, esto ahora es muy habitual, ¿eh? Sí. Bueno, pero ¿qué quiere? En broma es decir si es vegetariano. No, señor, tiene que hacer un plato. Hacemos un plato de arroz, no te cuesta nada. No hay arroz, no tengo ni arroz, ni champiñones, ni pasta, ni nada, señor. ¿Pero para qué los invitaste entonces, Roberto? Vos como vegano que sos. Sí. Me tenés que avisar cuando yo te invito. Pero si vos sabés que yo soy vegano y nudista. Yo no tengo, que yo no estoy tan pendiente de vos. ¿Me entendés? Como para saber... Pero ya me lo resolvés fácil. Si sos vegano, qué sé yo. Un lechuga y tomate. Le preparás una salada. ¿Por qué lechuga y tomate? Siempre nos dan lechuga y tomate. Estamos hartos los vegetarianos de lechuga y tomate. Hay que avisar. Yo, por ejemplo, cuando me invitan a una cena, enseguida aviso que soy radical. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, vos también. Si sos vegano me tenés que avisar. No, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, yo igual, Roberto, como sé que vos sos radical... Sí, ¿qué tal? Cada vez que venís a casa te recibo con una boina blanca. Ah, claro. Para que te sientas perfectamente bien. Bueno, muchas gracias. Salpico a todos cuando exprimo limón. ¿Qué hago? Bueno, ahí ya está. Creo que hay gente que puede perder la vista. Sí, sí, es muy ácido el limón. No, bueno, es un rato ácido. ¿Pero por qué salpica? Porque lo corta... El limón vos lo cortás y sale para cualquier lado. Claro. Bueno, pero pongan a manezas o para algo. Ah, y sale, pero con mucha violencia. Y por ahí le hacen un ojo a una señora de edad. Sí, a cualquiera. Se larga llorar, ¿eh? Se larga llorar, ¿sabés cómo? Bueno, sí, pero tiene que hacerlo con cuidado. Primero el limón hay que hacerlo con cuidado, nada más. Acá hay toda una cosa con un tenedor. Ah, sí, sí. Ah, pincharlo con un tenedor. Sí, sí, sí. Igual salpica. Otro inconveniente es no tengo sacacorchos para destapar el vino. Oh, eso es un problema. Yo sé... ¿Se puede meter para adentro el corcho? Claro. Sí. ¿Y cómo lo mete? Lo que aparece con un destornillador. Pero lástima que tampoco tengo. No, claro. Además se le rompe el corcho, le va a quedar horrible. No, y además le sirve, y los pedacitos del corcho le quedan... ¿Qué hace? Usted bebe, bebe, y después empieza a escupir los pedacitos del corcho. ¿A usted le gustaría ir a una casa? Bueno, bueno. Empece a escupir el corcho, señor. Muy difícil sacarlo para afuera. O se lo sirve con colador el vino, es horrible. Para que queden los pedacitos del corcho. Más con el colador que usted estuvo usando para... Sí, para lo que fuere. Para hacer el pezo. Es horrible. Bueno, nada más. Nada más. Yo sé cómo abrir una botella sin... Algunos la golpean. ¿Sabes cómo? La ponen sobre el muslo. Sí. Y la dejan caer al suelo. De modo que la botella caiga en tierra, en un piso baldosa. Claro. En tierra. Caiga en el canto de la parte posterior. ¡Pum! Y ahí, varias veces, y el... El corcho empieza a salir. Y el corcho empieza a salir. Yo lo he visto hacer eso. Sí, ¿seguro? Sí, sí, sí. Voy a probar eso, ¿eh? Sí, pero no sé, ahora no son fumantes las botellas. Otros le dan golpecitos en la parte de abajo y que vaya golpeando el... Si es el vino espumante, usted lo puede agitar. Claro. Y adentro se produce una reacción. Cuidado que no le vaya a encajar un corchazo a uno porque... No. Lo tira al piso. Lo tira al piso. Como una bomba. Claro, claro, claro. Dice, si no con un destornillador, un tornillo largo y una pinza. Ah, claro. No tengo sacacorcho y voy a tener todo esto. Bueno, si el corcho se rompió y quedó adentro la botella... Sí. Eso es lo más complicado. No, no lo sirva. ¿En serio? No. ¿Y reempujarlo para adentro? Sí, sí, ya perdido por perdido, vamos a probar. Ya, una casa donde el dueño está con el dedo empujando el corcho para adentro. Sí, señor. Escúcheme. Después, si me olvidé de enfriar el vino blanco... Es bromático, que tanta delicadeza. Bueno, de emergencia. Digamos que no tenemos plato, le metemos el corcho para adentro y te olvidaste de enfriarlo, bueno. Se puede agarrar cubitos de la heladera y los pone en un... Ahora, ¿a un vegano se lo puede engañar? ¿Con qué? Y usted le está sirviendo carne y le dice... Ah, toma, toma estos pasteles de berenjena, le decía. Sí, pero no se va a dar cuenta. Hay algo peor que eso, que es que uno está cocinando carne y cocina al lado... Todo junto. Todo junto. Claro, y después se lo aparta. Y después se lo aparta y no... No, es horrible eso. No le dice nada. Del guiso le aparta todas las cosas, la carne, la salchicha creosa. Le deja solamente el arroz. Claro. No. Estuve media hora separándotelo. No, pero no. Como las gallinas. No, señor, porque está toda... Digrega todo el juguito. Bueno, ¿y qué pasa si usted descubre que el vino está picado? ¿Lo tiene que tirar? Sí. Yo no digo nada. No, como vinagre. ¿Cómo lo va a tomar? Yo algo como que está rico. Ah, pero ¿usted es el invitado? Sí. No, soy el dueño de casa. Ah, bueno, pero entonces es una crueldad la suya. Porque si es invitado se lo tiene que tomar, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Qué sepa es esta? Sí, se pinta. Sí, sí, sí. ¿Qué sepa? ¿Se le sepa? Me parece... No es caverneno, es malvejo. No. No, porque este es de Burdeos, no se viene de otro lado. Sí, sí. Hay que pedir opiniones. Sí. Qué cuerpo que tiene, ¿eh? Qué cuerpo. Qué personalidad que tiene al gusto, ¿eh? Su esposa. Sabe a maderas. Su esposa. Tiene alguna nostalgia floral. Sí, sí. Y tiene una acidez. Sí. Que le da personalidad. Muy temperamental. Parece vinagre. El temperamento del vinagre. Bueno, ya está servida la cena. ¿Qué le parece si pasamos a la sala? Dele. Ah, bueno, bueno. Salud. Cele. Cele. Estén Puerto. Cantivos. Abre. No. Son. Bom. Estén. Vos.